Escucha este salmo de la mañana y mira lo que pasa. Señor, te alabaré porque me has salvado y no has dejado que mis enemigos se burlen de mí. Señor, Dios mío, a ti clamé y me curaste. Señor, me libraste de ir al reino de los muertos, me devolviste la vida cuando agonizaba. Canten al Señor los que le son fieles, alaben su santo nombre, pues es pasajera su ira y eterna su bondad. Quien de noche se retira llorando, por la mañana es un clamor de alegría. Yo, sosegado decía, nunca más sucumbiré. Señor, tu ayuda me exaltó cual monte poderoso, pero ocultaste tu rostro y sentí miedo. A ti, Señor, clamo, a mi Señor suplico. ¿Qué provecho hay en mi muerte en que yo baje a la tumba? ¿Podrá lavarte el polvo? ¿Anunciará él tu fidelidad? Escucha, Señor, ten compasión de mí. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi llanto en danza. Me despojaste del luto. Me vestiste de fiesta para que te cantes sin callar nunca. Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. Salmo 30 Por favor, búscate un lugar tranquilo, relaja todo tu cuerpo y concéntrate en todo lo que deseas para esta semana. Y pídeslo a Dios con mucha fe. Y si lo deseas, escribe tu petición en los comentarios para reforzarlo aún más, mientras escuchas esta poderosa oración. Amado Dios, la luz del sol anuncia la llegada de un nuevo día. Y como es habitual y debido, yo me encuentro delante de ti para agradecerte por haberme cuidado en la noche y por haberme concedido la alegría de un nuevo despertar. Es hermoso vivir con la confianza que da tu constante presencia y tu amor divino. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú haces por mí y por las personas que amo. Gracias por ser nuestro proveedor, nuestro protector y nuestro apropiado maestro. Al iniciar este día, quiero pedirte que derrames sobre mí y sobre mi familia una bendición grande y misericordiosa, que nos haga estar listos para vivir esta jornada con ilusión y alegría. Tú, mejor que nadie, conoces nuestros sueños, nuestras angustias y nuestras necesidades. Y también sabes cuál es el camino más conveniente para llegar a nuestros propósitos. Por favor, toma nuestra mano, guía cada uno de nuestros pasos y llévanos por caminos ciertos de conquistas, de triunfos, de bienestar y abundancia. Te suplico que no permitas que los obstáculos del camino me hagan rendirme o claudicar en mis propósitos. Y que mi mente nunca olvide que detrás de cada prueba siempre aguarda una enorme bendición. En esta oración, también quiero pedirte por todas aquellas personas que están viviendo momentos difíciles, especialmente por mis amigos y familiares. Te pido que tu mano misericordiosa sea obrando en la vida de todo aquel que necesite de ti y que en la tierra florezcan la calma, la justicia y la bienaventuranza. Dame amplitud a mi corazón para recibir tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Reflejan este nuevo día el brillo del bien y la gracia que me ha de acompañar mientras dure el sol. Al oscurecer, mis enemigos huirán y mis sueños serán placenteros. En paz me acostaré y asimismo me levantaré sin temor, porque mi destino es inevitable. Mis bendiciones resuenan y mientras amanece la tierra con toda su fuerza, cederá su incremento hacia todas mis generaciones para bien. Bendíceme y enséñame a llenar mi vida de sabiduría para traer alegría a los días y años de mi peregrinar por la tierra. A mi corazón, guárdalo y protégelo y sobre todas las cosas, invítalo a buscar, a amar y obedecer cada uno de tus mandamientos, porque sólo así tus bendiciones me alcanzarán y mis años estarán llenos de tu eterna gloria. Guía mis pasos y camina junto a mí. Ayúdame, cuídame y protégeme. Permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado y dame tu luz para ver lo bueno dentro de lo malo y que no me dejes llevar por el momento. Te pido que me enseñes el amor verdadero que viene de tu reino. Quita de mí toda estructura que me aleje del amor verdadero. Quita de mí todo velo de tiniebla que me alejen y me causen sentimientos incorrectos. En este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece. Bendíceme y enséñame los grandes y gloriosos misterios que esconde tu palabra. Ese poderoso poder de crear vida, abrir el mar, hacer de las aguas amargas aguas dulces, sumérgeme en su anchura, longitud y profundidad. Dame sólo una palabra y mis tiempos cambiarán. La lluvia florecerá del desierto, las enfermedades irán, los gigantes caerán, los cielos se abrirán y el pan nunca escaseará. Sólo tu palabra tiene el poder de crear y dar vida. Purifica todo mi ser, ablanda todo lo que haya endurecido mi corazón. Quiero glorificarte con todo lo que haga. Limpia mi alma como un cristal resplandeciente. Sé el dueño de ella porque yo confío en ti. Que la oración sea la mejor opción para mis momentos de desesperación. Toma mi alma, Padre, es completamente tuya. Restáurala, bendícela en el nombre de Jesús. Enséñame a vivir bajo tu temor para que no se despierte en mi alma las grandes y perversas abominaciones de la mente. Hazme estar atento con un corazón inclinado a la prudencia, lleno de inteligencia, hasta buscar constantemente como un tesoro la sabiduría, hasta que se convierta en una puerta para conocer el temor de Dios. Deseo vivir en estos niveles espirituales porque sólo así podré agradarte todos los días de mi vida. Enséñame también la misericordia que nace del amor de tu gloria para poder consolar los corazones que están faltos de esta hermosa luz transformadora que viene del cielo. Gracias, Señor, porque sé que esta oración está llegando a los oídos de tu corazón. Tienes los tesoros de la sabiduría y te pido en nombre de Jesús que me llenes de la sabiduría que es la llave para ser feliz. Aleja para siempre de mi vida toda angustia, amargura, sufrimiento, pensamiento negativo, odio y venganza que me envenenan y no me dejan ver tu inmaculado rostro. No permitas que el maligno prima más mi alma con sus acechanzas. Sé mi escudo protector ahora y siempre. Gracias, Dios, por tanta sabiduría acumulada en esta hermosa oración. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un hermoso día lleno de las bendiciones del Señor. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.